En Oriente Noticias seguimos contándoles los hechos más importantes que se vivieron en la pasada Expedición Santander 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí con nuestra compañera Alejandra Ardila. Durante el recorrido de Expedición Santander 2017 en el municipio de San Vicente de Chucurí se llevó a cabo la iniciativa que lidera la gestora social Priscila Santos de Tavera Yoleo Yocuento en donde se anunciaron los ganadores de la provincia de Yariguires. Con el objetivo de incentivar la lectura en la familia y en los jóvenes santandereanos el gobernador Didier Tavera y la gestora social Priscila Santos de Tavera lideraron Yoleo Yocuento. Qué bueno este trabajo que se está adelantando desde aquí. Creemos en este gran equipo de trabajo que tenemos. Qué buena la fortaleza aquí hoy en San Vicente mostrar cada uno de los programas que tenemos. En la provincia de Yariguires se dieron a conocer los ganadores provinciales que fueron Edwin, Valeria Mora y José Daniela Rieta. Hoy estamos aquí apostando e invirtiendo en nuestra comunidad, en la cultura, en la gente. Yoleo Yocuento tiene como finalidad consolidar la unión familiar mediante estrategias prácticas y didácticas que incentiven a los menores el hábito de la lectura. Una iniciativa más del gobierno de Santander nos une que busca la recreación familiar de manera práctica y didáctica a través de la lectura. Por hoy todo sobre Expedición Santander 2017. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias. Canaltro.com